Hola profesor Napoleón, buenas noches. Imprimí los laberintos y me puse la tarea de verificar si el algoritmo sirve y efectivamente si sirve, un algoritmo muy práctico. La actividad es muy lúdica, muy dinámica y muy práctica y muy fácil. Entonces aquí aparece el inicio, avanza un paso. Listo, vamos a avanzar un paso con el cucarroncito. Ok, a la izquierda puedo seguir, sí puedo seguir a la izquierda el cucarroncito. Entonces giramos 90 grados, volvemos al inicio donde dice avanza un paso. Después dice a la izquierda puedo seguir, no a la izquierda del cucarroncito no porque hay una pared. Hay pared enfrente del cucarroncito, sí hay pared enfrente. Entonces giramos 90 grados a la derecha, como dice ahí en el algoritmo. Y volvemos al inicio donde dice avanza un paso. Listo, a la izquierda puedo seguir, no porque hay paredcito. Hay pared enfrente, tampoco hay pared enfrente del cucarroncito. Entonces avanza un paso. Volvemos al inicio, entonces a la izquierda puedo seguir. Sí, puedo seguir a la izquierda del cucarroncito. Entonces giramos 90 grados, como dice ahí en la guía. Y volvemos al inicio, avanza un paso. Después dice a la izquierda puedo seguir, sí puedo seguir. Hay espacio hacia la izquierda, entonces vámonos para la izquierda. Dice 90 grados hacia la izquierda. Volvemos al inicio y dice avanza un paso. A la izquierda puedo seguir, no porque hay pared en la izquierda. Hay pared enfrente, no. Entonces volvemos al inicio donde dice avanza un paso. A la izquierda puedo seguir, no porque hay pared en la izquierda. Hay pared enfrente, no. Entonces volvemos al inicio, avanza un paso. A la izquierda puedo seguir, sí puedo seguir a la izquierda, vea. Entonces debemos girar 90 grados hacia la izquierda. Y avanzar un paso, como dice el algoritmo. A la izquierda puedo seguir, no porque hay pared. Al frente puedo seguir, tampoco puedo porque hay pared al frente del cucarroncito. A la derecha puedo seguir, no porque hay pared también en la derecha. Llegué al final, tampoco. Entonces me dicen giro 180 grados. Vamos a girar 180 grados el cucarroncito y listo. Volvemos al inicio donde dice avanza un paso. A la izquierda puedo seguir, sí puedo seguir. Perdón, dice a la izquierda puedo seguir, no puedo seguir a la izquierda. Porque aquí hay pared. Entonces hay pared enfrente del cucarroncito también. A la derecha puedo seguir, sí. Entonces giramos a la derecha 90 grados y volvemos al inicio donde dice avanza un paso. A la izquierda puedo seguir, no porque hay pared acá en la parte izquierda, aquí donde la flecha del mouse. Hay pared enfrente, no hay pared enfrente del cucarroncito. Entonces avanza un paso, volvemos al inicio. A la izquierda puedo seguir, no puedo seguir a la izquierda. Pero tampoco hay pared enfrente, entonces avanza un paso como dice al inicio. A la izquierda puedo seguir, no porque hay una pared en la parte izquierda. Pero en la parte de adelante no hay pared, entonces avanza un paso. A la izquierda puedo seguir, no puedo seguir a la izquierda. Hay pared enfrente del cucarroncito, sí hay pared enfrente del cucarroncito. A la derecha puedo seguir, sí puedo seguir, entonces como dice ahí, giremos 90 grados, volvemos al inicio, avanza un paso. A la izquierda puedo seguir, no porque hay una pared en la izquierda. Hay pared enfrente del cucarroncito, no, entonces avanzamos un paso. A la izquierda puedo seguir, no puedo seguir porque hay una pared. Hay pared enfrente, sí hay una pared enfrente. A la derecha puedo seguir, sí puedo seguir a la derecha. Entonces giremos, dice el algoritmo, 90 grados hacia la derecha y avanzamos un paso. A la izquierda puedo seguir, no, hay una pared en la izquierda. Hay pared enfrente, no, entonces avancemos un paso, como dice el algoritmo. Volvemos a leer, a la izquierda puedo seguir, sí puedo seguir. Entonces 90 grados hacia la izquierda y avanzamos un paso, como dice al inicio. A la izquierda puedo seguir, no puedo seguir. Al frente puedo seguir, no puedo seguir porque hay pared a la izquierda y al frente. Entonces a la derecha puedo seguir, sí puedo seguir a la derecha. Entonces giramos 90 grados a la derecha y avanzamos un paso, como dice el algoritmo. A la izquierda puedo seguir, sí puedo seguir a la izquierda, 90 grados y avanzamos un paso, como dice el algoritmo. A la izquierda puedo seguir, sí puedo seguir a la izquierda, entonces 90 grados y avanzamos un paso, como dice el algoritmo. a la izquierda puedo seguir, no, porque hay una pared al frente, hay una pared, no, hay una pared en frente entonces avanzamos un paso a la izquierda puedo seguir, sí, puedo seguir a la izquierda vean, tiene 90 grados un paso, a la izquierda puedo seguir, no puedo seguir, porque hay esta pared que está aquí al frente entonces hay pared al frente, también hay pared al frente y a la izquierda entonces a la derecha puedo seguir, sí puedo seguir a la derecha entonces giro 90 grados hacia la derecha y avanzamos un paso como dice el algoritmo a la izquierda puedo seguir, no, porque hay una pared en la izquierda al frente puedo seguir, no, porque hay una pared al frente entonces a la derecha puedo seguir, sí, entonces giramos 90 grados y 90 grados y avanzamos un paso como dice el algoritmo ya llegamos a la manito, pero la idea es sacarlo miremos la última, a la izquierda puedo seguir, si puedo seguir en la izquierda, 90 grados y avanzamos un paso como dice el algoritmo, y listo, así quedaría entonces aplicado, sale el cucarroncito de la cueva, y así quedaría aplicado, profesor Napoleón, el algoritmo en las diferentes, bueno, en un laberinto, el otro laberinto es un poquito más largo, entonces cualquier corrección estoy atento, hasta una próxima oportunidad.